Este episodio de Bajo Este Techo es presentado por Huggies Little Movers. Pon la colita de tu bebé en el pañal con mejor ajuste. Huggies Little Movers. Te cuidamos, bebé. Weeplash. Gravity. Golden Trust Insurance. Yes You Can. El estilo de vida saludable. Hola, mi gente linda de Bajo Este Techo. Hoy tenemos un episodio súper interesante. De paso que tocamos cosas maravillosas con una nutricionista especialista en hormonas. En cómo nuestra alimentación afecta nuestras hormonas. Y esto está como muy de modo últimamente. Más, si ustedes me han seguido en mis redes sociales, saben que justo en esta época he estado con un monitor de glucosa. Y todo el mundo, yo no sabía que tú eras diabética. No, no soy diabética. Solamente estoy entendiendo mi cuerpo. Y en el episodio van a entender lo importante de tener este conocimiento de qué pasa con nuestro cuerpo cuando consumimos carbohidratos. Otra cosa súper interesante que nuestra invitada de hoy, Aili Castro, nos explicó. Es cuáles son esos ejes de nuestro cuerpo que tenemos que tener conciencia de que existen. Empezando por el intestino, por nuestra tiroides, por el cortisol. Y cómo esto afecta nuestro rendimiento, nuestra vida, nuestra piel, nuestra mente. Absolutamente todo. Y lo mejor, porque tú dirás, bueno, pero esto es un programa de crianza. Yo siempre me conecto aquí. Quiero decirles que lo más importante de toda esta información que a nosotros nos está llegando como padres, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, es poder llevar a nuestros hijos de la mano con todo este conocimiento, que lo vayan asimilando desde que son pequeños, para que cuando lleguen a la adultez, sean adultos con menos inflamación, adultos con menos enfermedades crónicas, adultos más saludables, adultos con más energía, y sean adultos que lleguen a los 100, 105 años. No jueguen, levantando pesas, corriendo, y que después me pregunten por qué si yo tengo 50 y no estoy cansada para tener hijos. No estoy cansada porque, dándome cuenta, yo llevo muchos años poniendo en práctica todo lo que Aili Castro nos va a enseñar en el programa de hoy. Como siempre, le doy las gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, mi estudio, que en Medina, mi productor, ya le traemos a mi productor ejecutivo. Y por supuesto, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba bajo este podcast en Instagram y en TikTok. Y por supuesto, si estás viendo esto en YouTube, pues suscríbete al canal, es totalmente gratuito. Dale a la campanita para que te aparezca todos los martes un episodio nuevo. Y si quieres disfrutar de las rondas con los especialistas, preguntas y respuestas, en donde contestamos tus preguntas, si tú quieres, pues puede ser parte de nuestro Patreon. Son tan solo 5 dólares al mes y de esta manera, pues eres parte de esta comunidad exclusiva de Bajo Este Techo. Ahora sí, recuerda que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en cualquier lado donde escuches podcast, ahí nos vas a tener. Estamos listos. Voy a recibir en el pantry de mi casa a Aili Castro, nutricionista, para hablar de este tema tan interesante, nuestras hormonas y la alimentación. Mi invitada ya está aquí sentada y yo voy a empezar con esto. Me voy a ir a esto, o me voy a ir a esta porque la agarré con esto. Ay, esto. Ahorita, ay carajo, lo moví aquí. Yo estaba chismeando con ella de esto. Y quiero arrancar con esto porque esto tiene que ver mucho con las hormonas y tiene que ver con el azúcar y tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy, menopausia, hormonas, cortisol, energía, foco, porque todo tiene que ver con lo que comemos y con lo que nuestro cuerpo convierte de eso que comemos, el combustible. Y le estaba comentando que hace un mes mi esposo, bueno, teníamos como la cosa en la idea desde hace mucho porque seguimos a David Sinclair y David Sinclair hablaba mucho de que él se medía y que él cuando iba a su registro del año con su médico primario, el médico, ah, sí, estás bien y ya, y él no, aquí te traje esta data, vamos a leer esta data. Y es un poco entender el cuerpo para prevenir realmente las enfermedades y estar un paso antes de la enfermedad y no ir con el dolor y la quejita, ah, es que me duele aquí, es que la articulación acá, es que la inflamación aquí. Y después de un año decidimos, más teníamos como seis meses con el aparatico en la casa. Él hace un mes dijo, me lo voy a poner yo. Y fue tan fascinante empezar a medir la glucosa. Se los voy a mostrar, que mucha gente en mis redes me dice, yo no sabía que tú eras diabética. No, no soy diabética. Esto que está aquí es un medidor de glucosa. Ese es el enfoque preventivo, de verdad. Ese es el enfoque preventivo, ese es el autoconocimiento que me gusta promover. Qué alegría que me hayas mostrado. Me encanta, me encanta cuando podemos compartir este tipo de información e invitar a las personas, especialmente a las mujeres, a que nos conozcamos de esta manera tan precisa. Porque ahí empieza años antes la prevención y el cuidado, sobre todo en nuestras hormonas femeninas. Ok, y vamos a empezar, ya que eres nutricionista, pero obviamente muy enfocada en el tema hormonal. Vamos a entender realmente qué hay de mito, qué hay de puro bla, bla, bla en las redes con el tema de la glucosa y el azúcar. Y cuando hablo del azúcar, hablo de cualquier carbohidrato que se convierte en azúcar, aunque el cuerpo hasta de la proteína saca glucosa. Por supuesto, precisamente por eso los carbohidratos, Mónica, son un nutriente que no es esencial. Esencial son los aminoácidos de la proteína, los ácidos grasos de las grasas que consumimos, pero el carbohidrato nosotros mismos lo podemos producir. ¿Qué pasa? Que obviamente si está en la naturaleza, por épocas, está en formas en las que se acompaña de fibra, y mientras nosotras tengamos mejor masa muscular, mejor absorbido y tolerado, va a ser el carbohidrato. Entonces el consumo de carbohidrato depende de muchas cosas. Pero sabes que a esto que estás diciendo es súper interesante, porque cuando Ralf terminó sus 20 días, lo primero que hicimos fue agarrar su tabla y llamar a Salomón Jakubowicz, que es un endocrino amigo de nosotros, y le pasamos la data. Y Salomón le dice a Ralf, yo llevo ya rato diciéndote que, Ralf, yo no como ningún carbohidrato. Mis hijos en mi casa, por lo general, no comen carbohidrato. Mis hijos salen y se pueden comer su McDonald's, y se pueden comer lo que sea, porque yo no los tengo, pero el cuerpo, si tú lo alimentas bien con proteínas y con grasas, tú te puedes comer tu carbohidrato de vez en cuando, pero no lo necesitas. Lo dejas para la vida social, lo dejas para la vida familiar. Evidentemente estamos hablando de personas normales, no de atletas de alto rendimiento. O sea, nosotros somos unas señoras que les gusta mantenerse en forma y saludables. Eso es todo, ¿no? No es lo mismo diferentes grupos etarios. Hay etapas de la vida también donde el horario de consumo de ese pequeño carbohidrato, el origen, insisto una vez más, la masa muscular va a determinar cómo modificamos esa gráfica y esa data que estás teniendo. Tampoco hay que demonizarlos, no hay que satanizarlos de ninguna manera, pero sí es el grupo de alimentos que más deberíamos tener y consumir con mucho, mucho cautela. Pero nos enseña, vamos a estar claros, yo tengo el plato del colegio, yo tengo el plato del colegio, el plato del colegio era mitad arroz, y de paso con plátano y al lado, y entonces tu bojotico de carne, y bueno, cómete un poquito de pepino, pero si no era zanahoria, tomatico picado de zanahoria, que a la hora de la verdad tampoco. A nosotros, los nutricionistas en la universidad, también nos enseñan una distribución de 60% de carbohidratos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se inventó eso? La desactualización, no sé, los currículum universitarios no van, no van como se está moviendo la información, como los mismos pacientes te dan la información. Cuando yo salí a la universidad, y empecé a hacerle las primeras diéticas a mis pacientes, y yo veía que esa gente no les bajaba la insulina, no bajaba a grasa visceral, yo decía, espérate, aquí hay que estudiar otra cosa. Y empecé a estudiar otros referentes, como el doctor Tocubowicz, como Ludwig Johnson, como otros referentes que te decían todo lo contrario a los profesores de la universidad. Entonces yo dije, ah, claro, es que no todo es blanco o negro, no todo es supercarbohidrato, no todo es cetogénico. Vamos a descubrir cuál es ese sweet spot, cuál es ese punto perfecto del consumo de carbohidratos, en calidad, en cantidad, en condición metabólica, porque no es lo mismo ese poquito de carbohidrato en una mujer con resistencia a la insulina y ovaries poliquísticos, que en una mujer con buena masa muscular, sin resistencia a la insulina, esa frecuencia de consumo de carbohidratos, por supuesto, va a ser distinto. No es lo mismo si tienes un cortisol totalmente desajustado. Tu consumo de carbohidratos no puede ser igual a que si tú tienes una vida un poquito más serena y un sistema nervioso un poquito más regulado. Entonces, todo se puede adaptar, pero definitivamente con los carbohidratos es el grupo alimentario que más debemos tener cuidado. Ok. Y vamos a arrancar, y como hoy vamos a hablar sobre todo de las hormonas, cómo nos afectan las hormonas, vamos a hablar de la parte de fertilidad y quiero tocar un poquito también, porque yo estoy pisando 50 este año, entonces quiero tocar un poco la premenopausia, la perimenopausia y la menopausia. Y relacionarlo obviamente con esta otra palabrita, esta otra hormona que está rodando por todos lados y todo el mundo, el cortisol, el cortisol, la adrenalina del cortisol, el azúcar del cortisol, ¿qué pasó con el cortisol? Yo tuve un encuentro con el cortisol o mi primer encuentro con el cortisol, no fue directo conmigo, sino con el alemán, cuando estábamos haciendo los estudios de fertilidad, porque llegó un momento en que, por su espermograma, que me da mucha risa, que ayer estuve viendo uno de tus Reel, y justamente te llegó alguien con mala motilidad, mala morfología, y cambiando dieta, pues lograste un cambio en ese examen. Cuando él empezó a estudiar eso, pues notan que su curva de cortisol no se recupera durante la noche, que tiene adrenal fatigue y todo esto. Y cuando él empieza a analizar esto con su médico, un médico funcional, de estos médicos científicos, que llegó un momento que decía, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, necesito curarme y no me cura, algo pasa y empiezan a salirse de la caja. Tal cual. Llegó al tema de la alimentación y la comida, y como durante años, aunque él comía, había una mala absorción de los alimentos, y había una malnutrición, y eso se refleja en absolutamente todo. Todo, todo, todo. Primero, tenemos el eje intestinal. No somos lo que comemos, sino lo que logramos absorber. Si tu mucosa gastrointestinal está agredida, si tu microbiota está totalmente desbalanceada, que son el balance entre los bichitos buenos y malos de nuestro intestino, si esas dos cosas están no en condiciones óptimas, no vamos a absorber los nutrientes que comemos. Entonces, tú puedes comprar un kilo de salmón orgánico en Noruega, este bendecido por el papa, pero tú no vas a absorber completamente las proteínas y las grasas y la vitamina A de ese salmón orgánico que estás consumiendo. Entonces, por esa parte, cuando no absorbes suficientemente bien los macro y micronutrientes de los alimentos por un eje intestinal dañado, básicamente estás dando señales de alerta todo el día a tu cuerpo. Ok. ¿Cómo se daña el eje intestinal para que la gente sepa? Con alimentos agresores de la mucosa gastrointestinal. ¿Cuáles son esos? Hay alimentos que son los comúnmente agresores derivados del trigo, como el gluten, lácteos que no son de buen origen o de buena calidad. Y esto pasa por el tamaño de la molécula del gluten ahora, que no era la misma molécula de antes, ¿no? Y dependiendo de la variedad del trigo, también el gluten va a ser más o menos inflamatorio. Estoy segura que tú cuando vas a Europa toleras un poquito mejor las harinas que acá. Pero todas. O si, no sé, en Latinoamérica, vas a Venezuela y la comida también te cae totalmente. Sí. Entonces, dependiendo de la variedad de gluten o de trigo, mejor dicho, el gluten va a ser más agresivo o menos agresivo. Entonces, el más común son los derivados del trigo, los primos del trigo, avena, cebada, centeno, que tienen lectinas inflamatorias muy parecidas. Los humanos toleramos mejor otros lácteos que son de otros mamíferos, como los lácteos de burra, de búlpala. La leche más parecida a la leche humana es la leche de burra. Obviamente no es tan comercial. Pero bueno, hemos industrializado la leche de vaca y eso, en ese formato, no es lo mejor para el ser humano. Y por supuesto, el azúcar y los aceites provenientes de semillas. Son alimentos altamente inflamatorios para el intestino y para la piel. Muchas mujeres nos preguntan, ¿qué más puedo hacer por mi piel? Cuida tu intestino, evitando consumir aceites de semillas. Aceites de semillas como girasol, canola, soya, algodón. Fuimos criadas con aceite. Ahorita que consumimos aceite de oliva y todo eso. Pero bueno, el daño solar no es solamente por el sol y falta de protector solar. Viene de adentro también con ese consumo de grasas inflamatorias. Claro. Y lo que yo siempre digo, que es que no es que te comes una cucharada de eso y enseguida sale un rash. No, eso es años. Entonces, ahí es donde cuesta tanto. Porque uno dice, bueno, pero yo comía más aceite en Venezuela y no me pasa nada. Porque es que no te va a pasar ese día. Por eso es que yo soy tan cuidadosa también con mi hijo de hacerle entender. Porque le digo, es que yo te estoy, dame un dedo para cortátelo. Yo te estoy envenenando ahorita, pero es que no te va a caer mal ahorita. Te va a caer mal cuando tengas 30, cuando tengas 20. Por eso yo te controlo, como para hacerlos entender un poco y no tengan esa mentalidad como la nuestra de que yo comía de todo y no pasa nada, no pasa nada. Pero ya ahorita empieza la artritis, empieza el intestino permeable. Bueno, y la verdad es que cada vez se reduce más la edad en que aparecen esas enfermedades. Porque antes tú escuchabas 50, 60, 70 años que aparecía todo eso. Pero ahorita hasta el Alzheimer está apareciendo en mujeres de 40 años. Y te dices, ¿qué pasó aquí? Y son profesores de esos inflamatorios. Y el azúcar tiene que ver con eso. Y aparte, volviendo al intestino, que estábamos en el primer eje, a eso le tienes que sumar también los antibióticos y los medicamentos. Y los anticonceptivos para las mujeres. Y los anticonceptivos. Totalmente nuestra microbiota intestinal. Disminuyen por completo la absorción de neuroreceptores. Disminuyen la absorción del triptófano. El triptófano es un aminoácido que es necesario para la construcción de serotonina, el neurotransmisor de bienestar. Con razón uno con las... Y de paso, el lío se te baja. No te provoca el... Es la vaina más arrecha del mundo. Supuestamente, yo le decía a mi ginecólogo, yo le decía, ¿pa' qué coño inventan una pastilla para que uno pueda tirar como loca y no salir embarazada? Cuando la vaina apenas te la toma, se te quitan las ganas de tirar. Sí, bueno. Pero es que es atrás. Gracias igual a la paciencia anticonceptiva, nuestras abuelas, nuestras madres, pudieron terminar sus estudios. Pudieron abordar la vida sexual de manera diferente. Nosotros ya tenemos otro tipo de conocimiento y ya entendemos que podemos hacer las cosas un poquito diferente. Y como todo, en el área de la salud, las investigaciones van saliendo, son décadas. Claro, después. Es correcto. Lo mismo con los implantes mamarios, lo mismo con los aceites de semillas. Todo, todo. Como precisamente en la salud todo es a posteriori, en el muy largo plazo, las investigaciones van saliendo. Claro, es después. No en el momento, exactamente. Igual, cada cuerpo también es diferente. De repente lo que puede ser inflamatorio para alguien, de repente no es tan inflamatorio para alguien. Claro, claro, eso también pasa. Antes de cerrar el eje del intestino, por ejemplo, estaba escuchando el otro día que cuando uno toma un ciclo de antibióticos, el cuerpo necesita por lo menos seis meses o más de seis meses para reestructurar la microbiota. Sí. Si tomas dos. Sí. Depende del tipo de antibiótico, por supuesto, también depende de la duración del tratamiento. Pero a mis pacientes a mí siempre me gusta decirles siempre, para toda la vida, bien sea por una vitalitis o por una cosa más grave, después de un antibiótico de terapia, siempre probióticos. Siempre, siempre probióticos. No existe la forma en que tomes antibiótico y después no hagas nada por tu intestino. Ok. Siempre hay que recuperar la microbiota. ¿Cómo cuánto tiempo tienes? Mira, dependiendo del estado previo, como te agarró en la toma del antibiótico. Por ejemplo, uno que este programa sobre todo es para mamás. Niñito, a mí me pasó, Mark no ha tomado nunca antibiótico, tiene nueve años. Hemos salido de todas las infecciones con aceite, ramazo, este, porcito, el pobre niñito. Yo le machacaba, le machacaba el ajo y se lo envolvía en, ¿cómo se llama? En papel emboplado, en las medias, en las piernas, por el carajito, caminando con ajo en los pies. Y con Clio, ahorita, no pude, tres años y medio, hicimos ajo, hicimos absolutamente todo y ya llevaba dos meses y medio, o sea, con, ¿cómo se llama? Con una tos que no paraba. Al final hicimos el swap, tenía, tenía bacteria. Había que ponerla. Y le tocó antibiótico. Yo empecé, no había ni terminado el ciclo, ya yo empecé con los, con los probióticos. Pero, ¿por cuánto tiempo recomiendas tú, por ejemplo? Los niños que se recuperan tan rápido de todo y tienen un proceso regenerativo súper eficiente, por unos dos, tres meses es más que suficiente. Ahora, tú misma has contado que la dieta de Clio es un poquito distinta. Es complicadísimo. Entonces yo, si Clio es para mi paciente, yo la mantendría constantemente variándole las cepas de los probióticos. Pues voy a hacerlo. Tuvo ese antecedente de que tuvo este proceso incioso y todo, pues mantenerla siempre con la microbiota protegida, evaluar bien sus evacuaciones, que siempre tengan buena consistencia, porque las evacuaciones nos dan mucha señal de cómo está la salud intestinal. ¿Cómo? Ay, me encanta. Este tema nunca lo hemos hablado, pero lo vamos a poner porque a mí me encanta esa cosa que si la forma de banana, que si flota, que si cae, si es redondito. Vamos a hablar un poquito de eso para que se pillen los de ustedes, porque yo veo los de mis hijos y digo, ese pupusano, y veo el mío y digo, ay, ¿por qué no flota? Siempre hay que ver el pupus. Dale. Siempre. Si hay, si hay bolitas duras, implica deshidratación. ¿Ok? Si hay pastosidad, incluso llegando a lo líquido, a la diarrea, hay agresión intestinal. Imagínate que pasas como un rastrillo por el intestino y eso arrastra absolutamente todo. Entonces, si tú consumes un producto, un alimento, tipo harinas o en cualquier formato, pan, pasta, porque dependiendo de la preparación, también te puede afectar más o menos. O los lácteos, tú suspendes ese alimento y ves que cambia la consistencia, ese es el primer paso por evaluar una sensibilidad alimentaria. Entonces, obviamente puedes hacerte exámenes de intolerancias y sensibilidades. Pero no son tampoco al 100%. Claro, no son al 100% y que cuando ya tú estás en un estado inflamatorio tan grave y en condiciones incluso autoinmunes, esos exámenes siempre te van a salir alterados. La forma más económica, más eficiente, el primer paso para conocer de a poco mejor tu intestino es ver cómo cambia tu pupú con cada cosa que estás comiendo. ¿Cómo tiene que salir? Como una salchicha. Una salchicha. Esa es la forma que tenemos que tocar. Que tiene que salir. Armadita, que nunca duela, que nunca pujes, que nunca te rompa. Ahí el intestino está tiquito. Entonces, vale acotar si de repente está en forma de bolita y se hunde, pues lo que necesita ese cuerpo es mucho más de agua. Un poquito de electrolitos, una pizquita de sal en el agua, nos puede ayudar porque los electrolitos, sodio, potasio, cloro, lo que hacen es mejorar la motilidad del intestino. Ok. Para que se mueva un poquito mejor no solamente agua, sino que esa agua realmente entre a la célula y una manera eficiente de que el agua entre a las células es con los electrolitos. Interesante. Y en los niños, por ejemplo, saber que siempre salga en su formita así y que flote. Exactamente. Obviamente nunca con sangre. Si tenemos condiciones o sintomatología del sistema respiratorio y tienes mocos, el moco también va a estar en su formita. Va a salir ahí. Exactamente. Cuando hay cándida, que también, si sufres infecciones vaginales, infecciones urinarias de repetición, eso también. Ah, no sabía, fíjate. Exactamente. Son como moco, como el moco cervical, pero blanco y sale por el pupú también. Interesante. Porque esas mucosas se comparten. La mucosa vaginal, anal, todo eso está, la microbiota se comparte. Lo que pasa en tu intestino pasa en tu vagina a nivel de microbiota. Entonces, también es muy común ver mujeres, por ejemplo, que tienen infecciones, estas infecciones urinarias o vaginales a repetición y tienen estreñimiento o tienen cándida o tienen inflamación o son muy, muy, muy sensibles a lácteos, a harinas. Toda esa condición gastrointestinal y esa mucosa de la que estamos hablando se ve en nuestra mucosa urinaria o genito urinario. Qué dato tan interesante es ese, no lo sabía, no lo sabía. Fíjate. Ok, pasamos entonces de ese primer... Cerramos el eje intestinal. Correcto. importante para la absorción de nutrientes y que todas nuestras células incluidas las reproductivas y sexuales funcionen bien. Para terminar eso vamos a linkear el intestino porque esto es nuevo y para muchos es así como que el intestino es el segundo cerebro. Sí. ¿Cómo es que las hormonas, o sea, hay hormonas que salen del intestino? Sí. Y la depresión está linkada con el intestino, o sea, tantas cosas están linkeadas. En realidad tenemos tres cerebros. Crear la imagen de tu negocio jamás fue tan fácil y eficiente y es que con tan solo ingresar en whiplash.com y contratar el servicio de branding lo vas a tener todo. Vas a obtener 30 propuestas. Sí, me estás escuchando bien. 30 propuestas para escoger en menos de 15 días, seleccionar tu favorito y tienes revisiones ilimitadas para ajustar los detalles que requieras y qué pasa si no te gusta ninguna opción y tú dices, bueno, estás 30, ninguno, que casi es imposible que suceda, te van a devolver tu dinero sin complicarse y sin letras pequeñas. Calidad, satisfacción garantizada, Whiplash, no solo crea marcas increíbles, además te van a asesorar en el proceso. Whiplash.com y entérate de todos los detalles. Este episodio de Bajo Este Techo es una presentación de Hoggie's Little Movers. Hoggie sabe que los bebés vienen en todas las formas y tamaños y sus colitas también. Por eso quiero mostrarte el pañal de mejor ajuste de Hoggie's que es su Little Movers con su ajuste curvo y elástico. Las mamás sabemos que no hay nada peor que un pañal que no se ajusta bien, sobre todo para nuestros bebés cuando son bien activos y a mí me encanta Hoggie's porque puedo confiar en ellos y mantener a Cleo cubierta mientras se mueve. Los Little Movers de Hoggie's son, miren esto, es que tengo uno aquí porque se los quiero mostrar, son curvos, así que los bebés se sienten súper cómodos sin importar cuánto se estén moviendo. También ofrecen hasta 12 horas de protección, eso cambia totalmente el juego, Cleo los usa para dormir. Así que ya lo sabes, ponle el pañal de mejor ajuste a tu bebé, Hoggie's Little Movers. Te tenemos cubierto, bebé. El cerebro, la masa gris, el cerebro intestinal y el corazón. Ok. Cuando esos tres cerebros son alineados, bueno, depende del hombre. Digamos que sí, vamos a diferenciar. Tienes cuatro, eso tiene vida propia y piensa. Eso tiene vida propia, parece. Pero también está relacionado al intestino por si acaso. Ah, es verdad. Bueno, entonces, volviendo al tema, conexión intestinal con cerebro. Hay neuronas, obviamente, del cerebro hacia el intestino y hay nervio vago de intestino al cerebro y esa es la autopista de comunicación de abajo hacia arriba. Si no tenemos nuestro nervio vago o vagal, se llama, tonificado, entonces vamos a tener dificultades en esa conexión. Por eso, de la misma forma, cuando tenemos rabias, emociones muy intensas, miedo, lo podemos ver reflejado en cualquier parte de nuestro sistema digestivo. Tenemos que recordar que el sistema digestivo va de boca a ano y obviamente el segmento más grande es el intestino. Entonces, si la microbiota está alterada, si hay una mucosa gastrointestinal agredida, si hay inflamación, no va a haber correcta absorción de nutrientes y a su vez el intestino no va a producir la señalización correcta que necesita el cerebro para sus neurotransmisores. Triptófano, serotonina, oxitocina, toda esa conexión depende de nuestra salud intestinal. Pregúntale a cualquier psicólogo, a ti que te encanta la terapia y la promueve maravillosamente bien, cualquier psicólogo actualizado te va a decir que hay una correlación con sus pacientes depresivos, ansiosos, medicados y su salud intestinal. La salud mental empieza también en el intestino. De hecho, la última psiquiatra con la que yo me senté a hablar fue súper interesante porque lo primero que hizo fue preguntarme cómo comía. Mi desayuno, mi almuerzo, mi cena y toda mi salud intestinal. Sí, sí, sí. Maravillosa la psiquiatra, no la dejes. Sí. Y de hecho hicimos ajustes y yo cambié mucho mi café por el té verde para ajustar la ansiedad, por ejemplo. Sí, yo también desde el café invito a mis pacientes, sobre todo mujeres, a que no lo dejen un día para otro, no nos queremos ganar enemigos aquí, pero sí hacer descansos de café una semana al año. Empieza a hacer un descanso de café una semana al año. ¿Qué hace eso? Tu intestino primero va a descansar de ese estímulo constante y número dos, vas a notar una diferencia en tus niveles de ansiedad, de concentración, de foco, de descanso en tu próxima menstruación si todavía tienes ciclo porque vas a mejorar y optimizar o a balancear tu cortisol. Así como te estás midiendo la glicemia y ves cómo se afecta con cada cosa que comes o dejas de comer, el café también tiene un impacto muy grande en la producción de cortisol. Ya vamos a entrar a cortisol. Cuando tenemos este cortisol crónicamente elevado o hacemos pics de cortisol a lo largo del día, vienen esos despertares a las 3 de la mañana que te paras todos los días a las 3 de la mañana y no sabes por qué. O esas pepitas, esos fratecitos que no tienen nada que ver con tu ciclo menstrual. Eso al despertar al 3 de la mañana se lo tengo que poner a mi marido. Este pedacito así se lo voy a poner en un loop y repetición. O empieza a disminuir tu span de concentración porque no te concentras el mismo tiempo. O después en el largo plazo empiezas a tener algunas alteraciones tiroideas subclínicas. O sea, tus exámenes de sangre te parecen perfectamente bien de la tiroides pero tú no te sientes bien y tienes mucha sintomatología asociada a tiroides. Todo eso lo podemos prevenir haciendo un par de descansos de café al año. Así de sencillo. Qué interesante. O desayunando sobre todo las mujeres primero y la tacita de café después y no al revés. Me encanta, eres la máxima. Gracias por decirlo tú porque ya yo tengo a mis pacientes. Machacal, lo dijo Mónica bajo el loto, desayunen primero. Y después se toman su cafecito si les provoca. Es así. Es maravilla. Es así. Me encanta. Ya vamos a ir porque sé que todo el mundo está esperando esto de las hormonas y la fertilidad y ya vamos a llegar a esto pero vamos a ir entendiendo. Vamos entonces, ya pasamos del intestino. Ahora, el segundo es el cortisol. El cortisol. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Todo el mundo le tiene miedo pero la verdad es una hormona que si existe es porque es necesaria para la vida. Así de sencillo. Dios y el cortisol nos despiertan. Tú antes de abrir los ojos liberaste un poquito de cortisol y gracias a eso estás despierta. Es una hormona que es necesaria para combatir el miedo, para accionar, para salir corriendo ante un peligro. Todos los profesionales de la salud ponen el típico ejemplo de que si tú ves un tigre y tienes que salir corriendo es el cortisol y la adrenalina los que te ayudan a salir de esa situación. ¿Ok? Ahora, cuando lo tenemos elevado o producimos demasiado cortisol crónicamente a lo largo del tiempo como todo en exceso eso tiene sus consecuencias que pueden ir desde alteraciones en el intestino porque el cortisol también nos va a inflamar aumento de grasa visceral que es la grasa que rodea nuestros órganos degradación de la masa muscular que nos cuesta tanto ganar con el consumo de proteínas y el gimnasio el cortisol la degrada súper fácil alteraciones tiroideas alteraciones estéticas como piel y cabello y sobre todo cierre shutdown de nuestro eje ovárico y ahí empieza la relación de cortisol con temas de fertilidad sexualidad reproducción ¿Por qué el cortisol afecta de tal manera al eje ovárico? Mira por muy feo que suene esto que voy a decir nuestra función como mujeres en la tierra para la especie es reproducir la especie esa es la prioridad para las mujeres las humanas mujeres por ende si mi sistema todo el tiempo está en un estado de alerta mi sistema reproductivo lo que piensa es yo no puedo traer vida a este mundo bajo esta circunstancia hay un tigre comiéndome todos los días yo no puedo traer vida y lo primero que hace para proteger a la especie es cerrar ese eje reproductivo ¿Tú crees que eso fíjate que interesante ahorita que lo dices tú sabes que todo el mundo o la gente que pasa por procesos de fertilidad durante muchos años hay muchos casos en donde dicen cuando yo renuncié salí embarazada es cortisol me compré un perrito salí embarazada me olvidé de eso o adopté salí embarazada totalmente si tú todavía no has aprendido a neuroregularte flexibilizar tu sistema nervioso desinflamar intestino todavía es el cortisol quien comanda tu día a día el cortisol va a cerrar la Santa María de tu eje ovárico de tu eje hormonal reproductivo y por eso hay mayor dificultad de concebir ante estados de estrés crónico entonces les voy a hacer les voy a hacer una recomendación y voy a aprovechar el inciso acá porque no solamente entonces lo van a hacer a través de la alimentación el café etcétera que eso va a decirlo ella sino yo les voy a decir que la herramienta de la terapia es súper importante porque el tener un espacio en donde tú puedas hablar lo que te pase por la cabeza sin filtro y esa persona no se afecte en lo absoluto porque tú le estás pagando y porque no es familia tuya y porque no es hermana tuya ni es tu marido ni es nadie y te va a servir de espejo para tú encontrar esas preguntas que necesitas para seguir adelante y calmar esa ansiedad y entender la ansiedad y entender tu conflicto con tu pareja en el momento en el que estás entender tu conflicto con tu cuerpo porque odias a tu cuerpo porque tuviste tantas pérdidas y te sientes culpable de que es tu cuerpo el que no funciona tienen que hacer terapia en la descripción del video siempre está los números de whatsapp de opción yo por si quieren hacerlo es terapia en tu dispositivo no tienes que ir para ningún consultorio puedes estar en cualquier lugar del mundo te mudaste para no sé Tanzania y no vas a hablar en Tanzano ahí con un terapeuta porque no te vas a entender lo vas a hacer en español a través de tu dispositivo maravilloso científicamente sabes que en el cerebro tenemos una zona que se llama amígdala y la amígdala es quien da la señal a la glándula suprarrenal que la tenemos por encima del riñón para producir cortisol cuando estamos expresando y podemos verbalizar es decir pasamos de nuestro cerebro primal a consciente la información para poderla verbalizar verbalizamos nuestros problemas ojalá con el terapeuta le llegue inmediatamente la señal a la amígdala estamos más tranquilos puedes dejar de producir cortisol por eso también las terapias funcionan súper súper bien no solamente obviamente toda la conversación y el feedback que te da el terapeuta sino porque biológicamente hormonalmente tu amígdala se está relajando y eso da una señal a la glándula no produzca tanto cortisol ya tenemos ayuda ya tenemos apoyo estamos volviendo ese tigre un peluchito así que vamos para allá segundo eje tercer eje bueno tenemos el eje tiroideo ok pero el eje tiroideo se ve afectado por intestino y por cortisol si yo tengo ya todo lo que hablamos intestinalmente hablando si ya yo tengo ese cortisol comandando absolutamente todo mi tiroides es quien va a pagar los platos rojos que pasa la tiroides que está acá es una glándula tan pero tan tan noble que aguanta y aguanta y aguanta y es la última que se manifiesta para que tú tengas una alteración tiroidea si no vienes con esa carga genética tuviste que haber pasado por demasiado estrés demasiada agresión demasiada inflamación ok que pasa con la hormona tiroidea que es la hormona que comanda toda la energía es la directora de la orquesta y como buena jefa es la última que se rinde es la última que deja de luchar cuando ya la alteración llega a la tiroides digamos que hay una disminución de todas las demás funciones y por eso generalmente como pasan tantos años cuando ya vemos la alteración tiroidea generalmente se asocia cuando entramos en una etapa de transición hormonal es decir perimenopausia menopausia y entonces le echamos la culpa de todo a la menopausia que con la menopausia subió el peso que con la menopausia tuvo resistencia a la insulina que con la menopausia se me está cayendo el cabello espérate ¿es la menopausia o es que hay dos décadas de agresión por cortisol elevado café en ayunas glicemias altas intestino agredido no hay terapia ¿es realmente la menopausia o es el cúmulo de todo lo que no hicimos durante las dos décadas antes de la menopausia entonces empezamos nuestra vida reproductiva nos desarrollamos odiando la regla y terminamos nuestra vida fértil odiando la menopausia ¿cuándo nos vamos a hablar mejor las mujeres? ¿cuándo nos vamos a ser nuestras mejores amigas de nuestros procesos si no los entendemos? entonces la menopausia para mí es un proceso que no empieza cuando se te quita la regla es un proceso que empieza con la educación del adolescente cuando se desarrolla así de sencillo ah no entonces ahora ahora me tienes que educar a mí porque a mí no me educaron así claro pero a mí no me educaron así ¿cómo educamos nosotros a nuestras niñas adolescentes que están entrando en la pubertad que se están desarrollando para que tengan entonces esa preparación aparte de todo lo que hemos dicho a las niñitas hay que explicárselo todo absolutamente todo y no solamente esta conversación sexual tipo cuida no vas a salir con una barriga con una enfermedad la 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 sino desde el aunque no me gusta mucho esta palabra el empoderamiento recordar los superpoderes que tenemos como mujeres yo creo que la educación de una niña aunque no tengo todavía niñas empieza por hablarle tal cual de las fases del ciclo mira tu ciclo no es solamente que te viene la regla y ya y sangres y ya es que hay un proceso que ocurre en tu cuerpo liberas un óvulo tu endometrio cambia vas a empezar a tener un mosquito en tu vagina explicarle cada una de las fases no solamente como método anticonceptivo sino también para conocerse ella misma cuando la niña la adolescente y por supuesto la mujer entiende que hormona está comandando cada fase de su ciclo nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer de que somos cíclicas de que no podemos compararnos con los hombres de que tenemos un ritmo de productividad distinto de que tenemos una energía distinta y eso es maravilloso y ahí llegamos entonces me llamó mucho la atención que dentro de tus posts está el termómetro para medir diariamente durante todo el ciclo y uno dice toda la vida toda la vida y uno dice que vaina es esa si eso era como que más que uno creció en una en una época que obviamente la pastilla anticonceptiva era como que ya entraste a tu vida sexual activa pastilla anticonceptiva porque el método del moco esa vaina no sirve porque el método de la temperatura eso tampoco sirve porque nada sirve porque vamos con la pastilla ahora me da mucha curiosidad que lo utilizas para entender tu cuerpo y para convertirte en una persona más productiva totalmente que tiene que ver tu ciclo menstrual y tomarte la temperatura todos los días para ser más productiva en la vida mira efectivamente nuestras tías abuelas etc nos decían que todos estos digamos métodos naturales no funcionaban porque hablaban por supuesto desde el miedo y no había tanta evidencia de cómo combinar mi abuela tuvo siete hijos la otra once la otra ocho por eso literal no estoy exagerando no había una evidencia tan contundente y de una manera tan predigerida la información para nosotras entonces aprender a combinar todos esos biomarcadores y entender nuestra ventana de fertilidad ok yo tengo pacientes de fertilidad que le digo tienes que tener relaciones cuando estás ovulando ¿cómo es que estás ovulando? son mujeres de 30 o 40 años que no saben cuando están ovulando porque no nos educaron para eso claro porque lo que te hacen es sacar como la cuenta en días pero no es eficiente porque cada ciclo es distinto es más tú misma un mes puedes tener un ciclo de 28 días y al otro mes de 31 y por tres días puedes salir embarazada y te pelaste si tú lo llevas en que el método del ritmo del calendario eso evidentemente no funciona o puedes no salir porque te pelaste la ventana o te pelaste la ventana exactamente entonces está o lo que a mí me gusta enseñar la temperatura basal apenas te despiertas te la tomas el moco cervical y la altura de cuello son tres biomarcadores que podemos utilizar las mujeres diariamente para saber en qué fase del ciclo estamos qué tiene que ver la productividad con todo esto si yo todas las mañanas me tomo la temperatura yo voy a saber cuál es mi promedio de temperatura del mes voy a tener dos rangos de temperatura en mi ciclo cuando tengo la menstruación y antes de ovular yo estoy en mi rango bajo de temperatura después que yo ovulo por el proceso de ovulación el cuerpo lúteo que se queda en el ovario produce progesterona y la progesterona eleva la temperatura corporal yo sé que ya ovulé porque mi temperatura se elevó y ahí empieza entonces la segunda línea de mi temperatura hasta que me vuelva a venir la menstruación el día que me viene la menstruación mi temperatura cae yo sé que día me va a venir la menstruación porque mi temperatura ese día cayó yo sé que ya ovulé ok entonces voy a esto vienes con una temperatura baja si ok luego sube si apenas sube se abre la ventana fértil obviamente tenemos porque después sube después sube y eso se mantiene alto 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 hasta el día que te viene si estás embarazada la temperatura se mantiene alta porque la progesterona sigue si te meten progesterona te vas a mantener con la temperatura elevada entonces yo comparo mi temperatura con mi moco dependiendo de si es transparente si es blanquecino si está elástico o no yo voy a saber cuándo están mis días de mayor fertilidad de acuerdo a eso cierro mi ventana de fertilidad cuando arranca el ciclo por ejemplo el moco es no es menstruación es de sangre ok cuando termina la sangre el moco cambia y empieza a hacerse puede haber unos días de seco que no es moco y luego empieza un moco que es muy poco elástico ok y sobre todo blanquecino imagínate unas montitas de algodón así las montitas de algodón mojaditas así blanquecino que no es elástico empieza aumentan los estrógenos y todo eso porque vas a ovular y empieza el aumento de temperatura todavía no cambia primero el moco se vuelve más transparentoso y más elástico ok entonces puedes hacer así y el moco no se rompe después de eso ovulas y solo después de ovular es que viene el aumento de temperatura cuando hay un aumento de temperatura el moco vuelve a hacerse blanquecino pegajosito no elástico fíjate y uno piensa y uno piensa que entonces el momento adecuado era cuando el moco estaba elástico y no es sí pero dependiendo también de la temperatura exactamente porque cuando tú combinas varios indicadores tienes mayor precisión de cuál es tu día cúspide y alrededor del día cúspide es que o evitamos o procuramos el embarazo dependiendo de cuál sea nuestra meta de fertilidad pero más allá de eso Mónica cuando yo veo de una vez una alteración en mi temperatura ¿qué pasó? que si por ejemplo mi temperatura después jugular siempre era 36,80 por decirte algo y la tengo en 36,60 36,50 aquí pasó algo vamos a tomar vitamina D vamos a tomar omega 3 ¿cómo estuvo el estrés mi mes pasado? que este mes mi temperatura no está en los niveles que yo siempre alcanzo ya mi tiroides empezó a bloquear ya mi tiroides me dio la señal y yo lo puedo ver gracias a las dos décimas que no subió mi temperatura regularmente estoy muy seca no estoy lubricando no estoy produciendo suficientemente moco ¿qué pasó? ¿cómo estuvo mi cortisol el mes pasado? ¿qué tanto me trasnoché? ¿qué tanto alcohol bebí? ¿qué tanto café bebí? ¿qué tanto me saqué la chicha en el gimnasio? o sea el moco también tiene que ver con el cortisol se afecta por el cortisol se afecta entonces cuando empiezan los síntomas más agresivos de la perimenopausia o la menopausia tú dices me pasó de un día para otro no porque si tú tuvieras años tomados de temperatura tú hubieses visto primero que cambió la temperatura que cambió tu moco que cambió tu sensación de humedad o lubricación vaginal y después se te empieza a caer el pelo te empieza a faltar el periodo pero por años empieza primero la temperatura a variar antes de que se manifieste en piel en grasa visceral en barriguita en cualquier cosa que se manifiesta la menopausia entonces conocer nuestro ciclo conocer esos biomarcadores no es solamente para evitar un embarazo o procurar un embarazo es que sabes de una vez que puede estar fallando y vas con información directa clarita fresquita a tu ginecólogo a tu profesional de la salud mira doctora tengo dos ciclos que mi temperatura no alcanza tal cosa ¿qué exámenes puedo hacer? mídame la progesterona cómo está mi cortisol déme vitamina D mídame los omegas mídame el porfil hipílico ya tú le vas a tu médico y cuando un médico te llegó a una paciente así como tú tú dices oh my god esta es una de dónde salió y podemos ser más acuciosos y más eficientes con el tratamiento qué interesante o sea quiero que me volaste los tapones con lo de con la temperatura porque no nos lo enseñan o sea en lo absoluto y el hombre debería tomarse la temperatura también hay cambios porque obviamente ellos también tienen cortisol tienen tiroides tienen todo eso sí hay cambios solo que el hombre tiene muchas cosas que lo protegen ok que un hombre sufra de tiroides es muy poco frecuente o sea es más frecuente en mujeres ok que en hombres el hombre tiene una masa muscular que lo protege de un montón de cosas nosotros tenemos más grasa que ellos y eso ya nos pone en lugares distintos también el hombre de alguna manera tiene depósitos de otro tipo de hormonas la testosterona es una hormona muy protectora ante el estrés y ante todo esto y si bien sí se puede alterar tiene un poquito más de aguante que nuestras hormonas femeninas además de que nosotros tenemos más hormonas que ellos ellos también tienen estrógeno ellos tienen todas esas cosas pero niveles muy pequeños no es el rol protagónico que tienen en nosotras entonces ellos tienen otros mecanismos de protección que lo protegen y por eso se manifiesta o más tardíamente o con menos frecuencia que en mujeres de que lo pueden hacer lo pueden hacer pero no y la andropausia en ellos tampoco tiene todos estos síntomas que tiene la menopausia en las mujeres pero lo mismo Mónica como pueden los hombres determinarlo Eva vengo ejecutando los mismos hábitos y empezó a subirme el triglicérido de la nada el HL que es el colesterol bueno me empezó a bajar o no está óptimo o me está costando un poquito más mantener la masa muscular y vengo entrenando de la misma forma todas esas son señalizaciones de que puede haber un cambio hormonal en el hongo entonces ellos no es no es tan útil como nosotras tomarnos la temperatura y evaluar estos mismos marcadores pero sí también hay cierta sintomatología que puede de alguna manera avisar predecir hey andropausia is coming está entrando el chat ok para seguir en el tema de la fertilidad sé que tienes muchas pacientes y de hecho hay un reel de una americana que cuando ella se casó y llegó a su ginecólogo a los 41 42 años y le dijo ok me casé quiero tener un hijo el ginecólogo se acabó la risa y le dijo mira aquí tienes la tarjetita del bicho de fertilidad váyase al bicho de fertilidad y ella es nutrióloga nutricionista pues ella dijo no yo voy a investigar yo voy a hacer y ella salió embarazada dos veces o sea la primera y la segunda después de los 40 solamente cambiando hábitos alimenticios y a veces cuando pensamos en hábitos alimenticios pensamos que solo el hábito alimenticio nos va a cambiar nuestro peso nos va a nuestro índice de masa corporal de grasa corporal y más nada y resulta que los cambios alimenticios cambian en un país en donde hay un comercial de televisión que dice te caíste en casa de un amigo llámame a mí hay que estar asegurado porque aquí cualquiera te puede mandar así que si no tienes seguro de auto hazme el favor y busca tu seguro de auto con daños a terceros si no tienes seguro de salud no dejes que se te descalabre el presupuesto por una ida a una emergencia si tienes un negocio necesitas una póliza de seguro para tu negocio para tus empleados para los carros que trabajan en tu negocio y te voy a poner a disposición un lugar en donde vas a encontrar todas las pólizas y las mejores asesorías incluso hasta en pólizas de vidas estoy hablando de Golden Trust Insurance síguelo en sus redes sociales o llámalos al 305-648-712 para que te den una cotización totalmente gratuita miren cuando a mí me preguntan a veces en el día a día cómo suplemento cosas que necesito dentro de mi alimentación tengo estos tres productos de Yes You Can que son de mis favoritos primero el Celufit porque tiene biotina tiene ácido hialurónico tiene colágeno y eso te va a ayudar con la piel te va a ayudar con todo luego los verdes los greens son buenísimos porque yo se los pongo hasta las panquecas en mis hijos a veces cuando no tengo espinacas no tengo lo otro le pongo ahí y ahí hay la cantidad de verdes que necesita tu cuerpo en un servicio de comida y luego la fibra yo sé que muchas veces si tomamos batidos de proteína o no comemos la suficiente fibra en el día pues también nuestro intestino y nuestra herida al baño se dificulta pues un scoop de la fibra de Yes You Can te va a ayudar con ese movimiento intestinal solamente lo tienes que agregar a tu batido del día y está listo así que ya lo sabes si quieres un estilo de vida saludable con el sabor latino que siempre ha estado buscando lo tienes en Yes You Can el funcionamiento completo de nuestro cuerpo y aquí quiero volver otra vez a la gráfica y a la glucosa porque a menos que te midas que fue lo que me pasó a mí yo digo yo como súper saludable yo como súper sano yo soy una mujer activa voy a terapia no soy una loca con la comida porque yo me salgo pero por lo general yo me considero que yo como saludable y cuando yo empecé a medirme yo dije yo no voy a cambiar nada claro voy a intentar seguir mi ritmo de vida normal para entender cómo funciona mi cuerpo y cuando yo me empecé a dar cuenta el domingo que mis hijos los domingos vamos a la playa y al final de la playa comemos hamburguesa y comemos papas fritas o comemos ¿cómo se llama? deditos de pollo frito tú sabes que eso es malo y tú sabes que eso no es bueno ahorita todo el mundo sabe que la fritura en exceso o sea eso no es nuevo que en exceso es malo pero tú no te das cuenta cuán malo es hasta que esta vaina te lanza un pico y te dice mira lo que subió en tu cuerpo y otra cosa que quiero que nos aclares y es que hay una francesa que es ella habla del proceso que cuando nacemos nosotros somos como un horno ¿ok? y ella explica quiero que lo explicas tú porque cuando lo comenté el otro día en redes o sea incluso gente médica o jornalista me cayó encima diciendo que qué bolas tengo yo de hablar cosas que soy una loca que mañana voy a decir cual cosa y resulta que esos procesos de picos de glucosa lo que hacen es ir cocinándonos poquito a poco y que cuando tú naces tus cartílagos tus huesos todos son claritos blanquitos y cuando ya te mueres si tú lo comparas es mucho más oscuro porque uno es como un horno y lo cierto es que esos picos es calor es energía dentro de nuestro cuerpo ¿cómo afecta? para que vean que no soy yo la loca no, no es tan loca ni nada Jessyn Shop es maravillosa una bioquímica francesa espectacular tiene un libro maravilloso y es una educadora en este tema del azúcar la pueden conseguir como glucose goodness sí, sí, sí ella es maravillosa y pues como toda pionera está tocando un tema totalmente disruptivo además de que es mujer si esto lo dijeran varios médicos hombres pues está diferente totalmente diferente y eso lo sabemos lo que pasa con estos picos de glicemia es que van a producir procesos de glicación glicación correcto que es prácticamente ir oscureciendo todos los tejidos ir quemando de alguna manera todos los tejidos eso es bioquímica sí lo logramos ¿qué pasa? que en ese proceso de glicación se van perdiendo o ese proceso va robando antioxidantes nutrientes esenciales de la célula y claro mientras tú estás joven que tienes esos procesos súper activos y esos procesos de regeneración súper chévere tú bueno no te pasa nada pero a medida que vas avanzando en edad la cosa no es la misma entonces por eso los grandes expertos del antienvejecimiento dicen el azúcar es el principal promotor del envejecimiento y la gente cuando piensa en envejecimiento solo piensa en las arrugas también impacta porque las arrugas son procesos de glicación los daños en la piel son procesos de glicación también sí también afecta esa parte pero todos nuestros órganos todos nuestros órganos van envejeciendo tejidos pelo todo 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 va envejeciendo y miren qué interesante que la mayoría de todos estos tejidos que ella acaba de mencionar las células se regeneran y salen células nuevas todo el tiempo pero si lo ves enfocado hacia la fertilidad en donde ese óvulo que está ahí tú naciste con él imagínate la calidad cómo va a ir bajando si tú le estás dando procesos de glicación mañana tarde y noche a esos pobres óvulos que no se van a renovar y que no te va a salir ninguno nuevo cuando los quieras buscar los 40 están chamuscados claro imagínatelo como unas pasitas esos óvulos estaban esos ositos así plom todos hinchaditos llenos de ácido hialurónico y cuando los fuiste a buscar todos los 40 y pico los bichos eran unas uvas pasas y arrugaditos exactamente eso básicamente es lo que pasa no solamente el proceso de glicación sino tú con la edad con la deficiencia de micronutrientes también vas perdiendo la capacidad de defenderte de este proceso de hormigas de quemado y eso también por supuesto es lo que pasa ahora es importante entender lo dice Jessy y lo has escuchado tú que hay maneras naturales e intrínsecas que podemos contrarrestar los efectos del consumo de carbohidratos porque tú sigas los domingos con tus niñitos o este carbohidrato eventual que nos damos el gusto o incluso si nos gusta meter una porción de carbohidratos saludable al día qué podemos hacer entonces para que esas curvas no sean tan pronunciadas y no asustarnos tanto con el daño hay vamos a resumir en tres pasos para comer carbohidratos de forma inteligente número uno el carbohidrato nunca se come solo el carbohidrato siempre tiene que ir acompañado ojalá de proteína o si no grasa es súper común o sea que si yo me pongo como el pan me puedo comer no le puedo meter una yo me meto casi media barra de mantequilla chévere no funciona aguacato aguacate proteína ok proteína para amortiguar un poquito o algunos vegetales unas hojitas de espinaca si distancias el pan pues mejor tenemos que hacer todo ahorita estoy agarrando un curso y todo para yo hacer el sourdough en mi casa con todo con una harina menos procesada este porque me sale muy caro comprarlo si claro claro porque tampoco hay que satanizar el pan si es tan rico no no ya ese pan fermentado a la mejor calidad posible entonces le pones un poquito de fibra con tus espinaquitas tu buena porción de proteína tu mantequilla nueces dentro semillas mantequilla nunca margarina por favor eso ya también lo sabemos así que maravilloso pero ojalá no comamos el carbohidrato solo porque ese pic de glicemia de insulina va a ser mucho más o sea una pasta con shrimps carne o esto y fíjate que era como tan contradictorio con una dieta donde decía que no mezclaras nunca los carbohidratos cuál era esa la Atkins o cuál era que decía como la dieta disociada creo que se llamaba no mezcles proteína con carbohidratos bueno la verdad en el estómago tenemos todas las enzimas para digerir eso así que bioquímicamente no tiene mucho sentido pero bueno son dietas pero lo que haces con esto es reducir el pico reducir el pico ya te voy a explicar por qué paso o dato número dos para un consumo más inteligente de carbohidratos número uno no comas el carbohidrato solo siempre acompañado número dos utiliza así vas a ti que es el famoso binario yo se lo mostré porque yo le dije te bajó yo le mostré el pico justo ayer cuando yo comí yo dije ayer yo tuve un ataque de tristeza horrible y me paré en el automercado donde o sea esa barra de pan es un placer culposo por todo porque de paso es carísima está llena de semillas dentro o sea cuesta a veces encontrarla en el supermercado porque es una una panadería muy chiquitica que produce solo para ese supermercado y sabes que es pan bueno artesanal pero yo ese pan o sea no me puedo comer una me lo tengo por lo menos la mitad eso no causa los carbohidratos tú nunca vas a escuchar eso con una lechuga con una sardina no o sea tú te comiste un alimento densamente nutricionalmente eso y ya estuvo pero con los carbohidratos es como no podemos parar empiezas por una galleta y le mostré la curva porque me sentí me sentí con tanta con tanta broma que llegué y me hice y empecé y de repente veo que la curva empieza a subir a subir a subir a subir y yo dije yo quiero ver ahora qué pasa y agarré y no me tomé el vinagre en líquido me lo tomé en pastillas las de salomón que son súper concentradas y en una en cuestión de 15 minutos me bajó o sea 20 puntos o sea es una cosa bueno ahí yo sugiero y Jessy también lo hace consumir el vinagre de manzana antes antes exactamente porque no sabemos si te bajó la glicemia por efecto del vinagre o porque produciste un súper shock de insulina y eso fue lo que te bajó vamos a verlo entonces lo voy a explorar o sea no te estoy invitando a que vuelvas a atracarte en páncreas no tampoco yo lo sé yo lo sé pero pero que realmente te lo bajó que hiciste porque a los 3 minutos de nosotros comer azúcar sale la insulina del páncreas entonces ¿fue un súper pic de insulina lo que tuviste o el vinagre realmente te ayuda? lo voy a probar y lo otro también ahorita que tú tú hablas del vinagre lo hice te comenté que había comido papaya lechosa y el pico había sido súper fuerte me la comí sola la segunda vez que fui a comer la papaya otro día para entender qué pasa con mi cuerpo antes de comerme la papaya me tomé un vaso de agua con una cucharada de vinagre y el pico fue menor y si a esa papaya le pones un coquito laminado coquito rallado mantequilla de frutos secos maravilloso porque ya estás aplicando dos hábitos estás poniendo la grasa fíjate lo que yo te sugeriría o a las mujeres que son como tú sanas que esto lo hacen muy eventualmente que no es que van a estar en todas las comidas todos los días dándose con vinagre de mazana úsalo sobre todo si tienes resistencia a la insulina si tienes poca masa muscular y en mujeres como tú Mónica el domingo cuando te vayas con tus muchachitos a comer de tu cosita oye hoy voy para un bautizo no voy a comer este quenio eso yo lo hago me tomo vinagre de manzana porque yo no le digo que no aunque quede claro por supuesto lo dejamos para esas eventualidades el tercer dato súper importante y el que nos ayuda más en el largo plazo y también nos ayuda con enfermedades neurodegenerativas es la masa muscular en nuestros músculos tenemos por decir unos chupones que hacen cada vez que nosotros consumimos azúcar el músculo es nuestro depósito más grande de azúcar y también lo hice fíjate porque yo estoy como estoy entendiendo estoy probando y es muy divertido porque entonces el otro día con el plato de pasta después del plato de pasta había un señor que decía que él salía a comer en Europa y después de comer ellos regresaban a su casa caminando y eso les ayudaba a bajar el pico de glucosa entonces yo hice exactamente lo mismo me comí mi plato de pasta y después de mi plato no, no salía caminando me puse a hacer squats porque sobre todo con músculo grande porque es importantísimo entonces me puse a hacer squats y es impresionante entender como la curva empieza a bajar y cuando uno aprende esto y lo aplica porque a mí me costaba mucho la cosa como entender que lo estaba haciendo para no envejecer y cuando yo hablo de no envejecer a mi cuerpo a mi mente le cuesta un poco entender que el no envejecer es no enfermarme así es no, no arrugarme no ponerme vieja eso es una consecuencia sino por ver sino no enfermarme porque la mayoría de las enfermedades vienen dadas por envejecimiento interno de nuestras células de nuestros órganos de nuestros órganos en presencia de metales pesados competencia de metales con vitaminas minerales que no tiene que estar y empieza el mal funcionamiento de la unidad de la vida que es la célula entonces el músculo mientras más cantidad de masa muscular tengamos mientras mejor entrenada esté nuestra masa muscular mejor vamos a tolerar los carbohidratos y si tenemos una buena masa muscular de vez en cuando nos podemos comer nuestra porción de su hipoteiro de papayita del mango de la fruta que te guste si tú mides la tolerancia de carbohidratos un atleta de ordenamiento con un montón de masa muscular es totalmente diferente a la señora que no hace nada que lleva una vida sedental entonces el músculo en el largo plazo nos va a proteger de esos pics de glicemia de esos pics de insulina y como consecuencia de enfermedades neurodegeneradas ok sin mencionar como ni siquiera lo estamos mencionando de cómo ese subidón de glicemia de insulina afecta nuestra energía y nuestra productividad porque el azúcar nos da una energía súper rápida y así como baja boom nos tumba y nos tumba físicamente y emocionalmente pues eso es típico la hora del burro después que uno come el almuerzo y como a la hora te da como aquel bajón ahorita que nombraste el sweet potato eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención porque nosotros pensábamos que el sweet potato yo no he comido todavía no he probado sweet potato pero mi esposo sí y comía mucho sweet potato porque pensaba que el sweet potato era un carbohidrato simple maravilloso y resulta que a él el pico que le da el sweet potato es una cosa loca se lo comió con proteína se lo comió con proteína sí pero le hace menos pico por ejemplo la papa normal hecha de la misma manera porque él la hace él la hace al vapor ahí empieza el concepto de bioindividualidad porque lo que es igual para el pavo no es para la pavo ah que interesante un ejemplo súper cercano mi suegra mi suegra es una señora diabética controlada y ella sabe que lo que tiene que comer y que no y a ella le sube el azúcar mucho más una arepa que un plato de pasta ella es mucho más sensible al maíz que al trigo y eso hay que aprenderlo por supuesto que todo el mundo habla mal del trigo de la pasta y a esa señora le sube mucho más su azúcar su glicemia una arepa que un plato de pasta el casabe mi esposo el casabe es una cosa loca y él pensaba que el casabe era una maravilla porque pasó el yuca no sé qué y el casabe le da unos picos hay que ver igual porque evidentemente el sweet potato el casabe va a ser mucho más noble a nivel gastrointestinal que una harina ultraprocesada o fruta entonces cuál es tu prioridad porque Mónica son tantas cosas que priorizamos priorizo mi salud intestinal priorizo mi sistema inmunológico porque ahorita tengo infecciones recurrentes priorizo mi energía ¿por dónde empiezo y qué priorizo? de acuerdo a las prioridades de cada uno entonces uno empieza a tomar decisiones como que mira yo no tengo temas con insulina yo no tengo temas con azúcar productividad yo ahorita tengo un tema gastrointestinal demasiado fuerte entonces tú te tienes que concentrar en calidad del carbohidrato lo que no te inflama porque tu prioridad es la salud gastrointestinal de acuerdo a nuestras prioridades estamos diciendo porque si no nos volvemos locos no por supuesto ni respiro porque hasta el aire nos hace daño tampoco es la idea sí el pobrecito ya él había pasado por todo eso porque ya obviamente él tiene intestino permeable no 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 pobrecito todavía le está vuelto él le ha tocado más bien ha tenido la oportunidad de conocerse mejor y explicar cosas que quizás en otra época no hubiese sentido entonces ya él no come herinas refinadas él no come azúcar pero ni en la soya o sea nada que diga sugar cane no 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 él nada o sea él es súper estricto porque la verdad o sea él está él la pasa muy mal él dice me como algo hoy me disfruto el sabor y paso cuatro días porque hasta que tu intestino no lo saca tienes molestia aquí molestia acá molestia cuya en todos lados migraña mira qué interesante que ahorita acabas de hablar de las articulaciones esto se nos va a acabar el programa yo sé que me tengo que ir y vamos a hablar mucho de fertilidad y hablamos de una cantidad de cosas diferentes pero si usted quiere tener energía y ser productiva y ser mamá tiene que entender sus hormonas tú sabes que yo descubrí que cuando cuando yo comía mucha harina procesada ok es decir me comía un cachito o me comía algo así y lo hacía con mucho con mucha frecuencia me empezaba un dolorcito en la articulación del dedo o en el dedo del pie el dedo gordo del pie y yo decía ay iba donde el quiropráctico y le decía tengo esta molestia aquí tengo esta molestia aquí mira es eso yo me quito eso y dejo de tener ese dolor y luego con el azúcar yo tenía mucha migraña pero migraña grave migraña que yo tenía que tomar Ponstan o sea yo me vine de Venezuela con mis medicamentos para migrañas y cuando llegué a este médico funcional lo primero que él hizo fue quitarme el azúcar y cuando me quita el azúcar empiezo a ver que ya yo dejé tener dolores en la baja espalda por ejemplo y en los deditos y en todo pero sobre todo lo de la baja espalda y no o sea más nunca yo tengo tengo 15 años aquí yo lo conocí como a los 4 años de haber llegado acá desde ese entonces yo no he tenido un episodio de migraña y no quiere decir que no peque no quiere decir que no coma azúcar una vez pero sí sí y lo terminé de asociar porque al principio tú dices no no pues eso es mentira déjame comerme este tiramisú y cuño a los 3 días porque de paso no te da ese día te da a los 3 días y a los 3 días y empieza tú y él me decía anota anota para que tú veas y cuando terminé de anotar pues entendí que sí que si es así y el azúcar es tan así que yo una vez tuve un hongo me empezó como una manchita aquí y llegué a tener como yo me llegué a contar como 60, 70 él me dijo o te tomas esto y yo estaba en proceso de fertilidad y es un fatal este medicamento porque te va a afectar todo tienes que suspender el tratamiento y todo o vamos a quitarle la comida al hongo y yo como que vamos a quitarle la comida al hongo bueno yo pasé como 15 días comiendo pura carne prácticamente carne y agua y se fue el hongo la locura la locura pero se fue el hongo pero no morí no morí mira para ir cerrando y nos vamos a ir al Patreon y en el Patreon vamos a profundizar en dos cosas en fertilidad y vamos a profundizar en productividad hormonas y productividad ¿por qué es importante sentarse con un profesional como tú si eres sobre todo mujer para entender tus hormonas y para convertirte en una persona más productiva al 100% bueno porque sencillamente las hormonas son las directoras de toda la organización son las que comandan nuestros procesos energéticos de crear energía de transformar energía y bueno vivir en un mundo que fue creado por y para hombres y nosotras no funcionamos así y cuando entendemos nuestro funcionamiento hormonal podemos de alguna manera ser más productivas en el sentido de que sabemos con más precisión qué actividades hacer según nuestra fase del ciclo es interesantísimo y súper importante para nosotras la dieta la alimentación si haces si haces ayuno intermitente todo este tipo de cosas si eres mujer sobre todo es importantísimo tener en cuenta y ajustarlo al ciclo porque le vas a sacar el mejor provecho ¿tienes dos libros? tres tres bueno dos y el audiolibro dos y el audiolibro este se llama Un hábito a la vez está súper interesante porque de paso arranca hablando un poco de ti de cómo te llevó todo este camino a hoy en día entender o tener todo el conocimiento que tienes y me imagino que tiene mucho que ver con que fuiste atleta y después de atleta entraste en procesos de desórdenes alimenticios resueno mucho contigo y eso hace que uno después que sana uno empieza a querer entender un poco más la máquina si usted quiere ser joven y mantenerse joven y cuando hablo joven no es solamente cuánto botox se pone cuánto ácido hialurónico se pone sino tener la energía que necesita llegar a los 60, 70, 80 años con un cuerpo ágil sin dolores sin artritis sin artrosis con una masa muscular tiene que aprender cómo funciona su cuerpo como máquina en general y las hormonas y la alimentación juegan un papel importantísimo el otro el audiolibro el nombre del audiolibro es el ciclo de tu productividad y está en Vic también en mi página web lo pueden conseguir exactamente y me hizo un regalo muy lindo me hizo un regalo súper lindo para los niñitos que es un libro está en español y está en inglés se llama coloreando mi salud un libro para aprender hábitos saludables en los niños me parece súper lindo Aili Castro como les digo es bilingüe así que me parece algo súper lindo para empezar a educar a nuestros hijos y darle las herramientas al final más importantes para que no lleguen como uno a los 40 a los 50 a tratar de echar la máquina para atrás porque ya es un poquito tarde nunca es tarde pero ya empezaba antes un millón de gracias Aili por esta conversación qué alegría qué alegría estar aquí contigo tan rica Aili Castro nutricionista es así Aili Castro nutricionista para que la sigan en las redes sociales y si quieren enterarse de este ciclo de preguntas y respuestas que vamos a tener hablando de fertilidad ya cosas mucho más objetivas y cómo hablar de productividad relacionada a nuestra alimentación y a nuestras hormonas pues tengo que decirles que se tienen que ir para el Patreon aquí abajo en la descripción de este audio de este video van a encontrar el link son 5 dólares mensuales y van a tener acceso a todas nuestras rondas de preguntas con especialistas así que los espero ahí que sean parte de nuestra comunidad en Patreon gracias mi amor qué hermosa eres nos vemos allá nos vemos nos vemos en el Patreon bye bye Bajo este techo fue una presentación de Weeplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can el estilo de vida saludable nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!